Hoy invitamos a Sofía Barrio Llanes. Estoy feliz por mis compañeros del Quinteto de 2013. ¡Feliz! Igual que las tías y las mamás, papás y familiares que nos ayudaron. En mi caso, un besito a mis abuelos. Incluso encontrarlos. Y en especial a mis abuelos mamá y mamá que me ayudaron en el dirigido así. Y que se van a venir el próximo año. Para algunos compañeros fue difícil. Estuvieron enfermitos. Pero las mamás y papás tuvieron muchos problemas. Igual no más nos ha quedado tan grande porque ellos lo saben. Por eso les quería subir un poco para todos ustedes. Pasamos al primero. Y va a ser difícil. Pero si todos nos ayudamos, nos van a ir mejor. Siendo los más pequeños, vamos a ser los más grandes. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!